Ahorita vamos a estar preparando unos panes riquísimos que van rellenos de espinacas con queso, para eso vamos a necesitar 3 tazas de harina de todo uso, también vamos a necesitar una tacita de yogur, en este caso estoy poniendo griego, tu puedes poner del que tu gustes, la marca que tu gustes, pero tiene que ser sin sabor. También un huevo, media cucharadita de polvo para hornear, dos cucharadas de aceite y media cucharadita de sal y también lo que vamos a estar necesitando va a ser un rodillo como esto, este nos va a ayudar a extender el pan. En un contenedor vamos a poner lo que es el yogur, también vamos a poner lo que es el huevo, vamos a agregar lo que es la media cucharadita de polvo para hornear, la media cucharadita de sal y luego esto lo vamos a revolver. Y ya está todo bien revuelto, ahora vamos a cernir lo que es la harina. Nuestra harina está cernida, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a revolver. Ahora le vamos a agregar lo que es las dos cucharaditas de aceite y vamos a seguir revolviendo. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a terminar de amasar con nuestras manos, así. Seguimos amasándola así, ya que la amasaste por un ratito como unos 4 o 3 minutos, ahora lo que vas a hacer, la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar como por de 20 a 30 minutos. Miren, para lo que es el relleno vamos a necesitar lo que es como dos tazas de espinacas o a tu gusto, tú le puedes poner lo que tú gustes de espinacas, yo le puse como dos tazas o un poquito más. También vamos a necesitar una taza de queso fresco, si no tienes queso fresco puedes poner tres tazas de este mozarella, yo aquí tengo nada más dos y una de fresco. Todo esto lo vamos a revolver, pero este antes de revolverlo yo lo voy a calentar un poquito para poderlo amasar. Si tú tienes un macro lo llevas como unos 30 segundos, nada más para que se ablande y lo podamos amasar. Como yo no uso el macro yo tengo este hornito, entonces lo calenté un poquito y ahora voy a meter mi queso y lo voy a poner un poquito nada más que se caliente un poquito. Ya sacamos el queso, nos quedó nada más suavecito pero no está, no lo vayamos a dejar mucho, lo vamos a revolver ahora. Vamos a agregar lo que es el queso fresco aquí, lo vamos a revolver con nuestra mano. Aquí ya estamos terminando de amasarla, nos queda como una masita, yo le puse bastantes espinacas pero si tú quieres menos, nada más ponle una taza. Y así es como nos va a quedar. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unas bolitas así, más o menos nos van a salir como 6 de estas. Así. Miren a mi me salieron 5 bolitas de estas. Miren ya pasó como media hora, ya está lista nuestra masa. Vamos a espolvorear un poquito de harina y vamos a sacar nuestra masa. La superficie tiene que estar bien limpia y desinfectada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar esta masita en 5 porciones. Que nos salieron 5 bolitas de queso. Cortar en 5 porciones. Miren. 1, 2, 3 y 5. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un poquito hacia adentro de la harina. Así nada más un poquito. Así. Ya que hicimos nuestras 5 bolitas, ahora las vamos a extender. De esta manera miren. Nos vamos a ayudar con esto un poquito. Para extenderle la tortillita. Si se nos pega solamente agregamos un poco de harina. Vamos a poner la bolita y vamos a empezar a cerrarla. Así. Así. Hasta que la cieramos. Así. Tiene que cerrar aquí. Ahora con nuestras manos vamos a ir así. Extendiendola poco a poquito. Y ahora nos vamos a ayudar con el rodillo. Y ahora nos vamos a ayudar con el rodillo. Miren ya cuando tengan más o menos como un centímetro así. Así ya la vamos a dejar. Pusimos un sartén a calentar porque aquí las vamos a coser. Yo voy a poner una gotita de aceite. Solamente un poquito. Nada más para. Para que no se nos va a pegar. Pero así queda mejor. La ponemos. La vamos a dejar ahí como de 2 a 3 minutos. Y le vamos a dar la vuelta. Y ya lleva como 2 minutos. Le vamos a dar la vuelta. Le voy a poner un poquito de mantequilla. Así. Para que se vea más bonita. Y va a dar otro sabor. Aquí ya tiene como otros 2 minutos. Ya la vamos a retirar. Y así nos queda. El procedimiento es el que vamos a hacer con todas. Miren y así es como nos quedaron nuestros panes rellenos con espinacas y queso. Ustedes los pueden rellenar de lo que ustedes les gusten. La verdad están riquísimos. Saben a pizza. Se los recomiendo.